¿Cómo estás, señor Neira? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. ¿Usted diría que la educación ha sido y es discriminada o eso ya es muy excesivo decirlo? Lo que pasa es que, a ver, históricamente, digamos, en nuestro país han habido procesos donde la calidad de la educación recibida por los estudiantes tiene diferencias significativas. En ese sentido, entonces, sí, hay un proceso, digamos, un sistema que discrimina de alguna manera, porque si tú eres un peruano que ha nacido en zona de fronteras, si eres un peruano que ha nacido en una zona altoandina o en una zona amazónica, digamos, lo más probable, según la investigación, es que tus resultados de aprendizaje, a pesar de tener la misma cantidad de tiempo yendo al colegio, es decir, 11 años, 2 años de preescolar, perdón, 13 años, 2 años de preescolar y 11 años de primaria y secundaria, incluso terminando, digamos, tus resultados de aprendizaje van a ser menores a los de una ciudad o capital de provincia o capital de distrito o capital de región. Entonces, eso, con la pandemia, se ha agudizado y profundizado por el problema de la capacidad del Estado y la infraestructura para poder ofrecer una solución al problema que tenemos delante. Sin ánimo de echarle la culpa a nadie. Esto no es responsabilidad de Castillo, esto viene de atrás. Además, esto es un problema del Estado peruano, digamos, que ha tenido responsabilidades específicas, digamos, porque no se ha priorizado, desde un punto de vista de gestión o administración presidencial, ciertas acciones que se debieron haber hecho en su momento. Ahora, yo recuerdo, disculpe, de repente lo voy a decir enredadamente, pero Belagunde me pareció que hablaba del quinquenio y de la educación. Cuando llega Fujimori, en los 10 años de gobierno, construye colegios. O sea, como que si había, de parte de los políticos, preocupación por la educación. No, o sea, a ver, preocupación siempre ha habido. Lo que pasa es que lo que hay que contrastar, la preocupación, por un lado. Por otro lado, el mensaje político y por otro lado, la realidad de lo que se hizo. O sea, por ejemplo, tenemos una historia larga en el país que arranca con el gobierno del expresidente Toledo con el tema de hacer educación a distancia. Fracasó el intento del presidente Toledo. Luego, la iniciativa tomada por el segundo gobierno del presidente García, que trajeron las OLPCs, que son estas computadoras pequeñas que se repitieron 890 mil en todo el país, también tuvo una serie de problemas que no mejoraron el aprendizaje. Durante el gobierno de Ollanta o Mala, se profundizó en formar a docentes especialistas. Había una red de cerca de 5 mil docentes especialistas en el país, pero no fue suficiente. Vino el gobierno de PPK y no se hizo nada en el tema de conectividad. Y llega la pandemia y nos agarra con una estructura. Si tú sumas la cantidad de dinero o de recursos públicos que se han invertido en estos intentos, ninguno de ellos logró dejar realmente una estructura para poder enfrentar el problema en la pandemia. Entonces, por eso es que yo distingo la preocupación, el discurso político y lo que en realidad pasó. Porque el discurso político era la gran revolución educativa. Vamos a poner una computadora en cada mano de cada niño. Ese es el mensaje político, pero eso no es necesariamente el cambio que el sistema necesitaba. Hay que mencionarlo así. Igual, el quinquenio de la educación del segundo gobierno de Fernando Lóterri cometió el error gravísimo de detener el avance curricular que arrancó, mal que bien, durante el gobierno de Belasco Alvarado. Que fue una buena decisión curricular, pero regresamos, o sea, después de 11 años de trabajo, regresamos a una visión de comienzo, de finales de década del 60. Cuando ya todo el mundo estaba yendo hacia el tema de las competencias, nosotros decidimos, por esa decisión del presidente Pelaúnte, del segundo gobierno, volver a un currículo por contenidos. Muy bien. Que recién lo corregimos 15 años después. Muy bien. Pensando, pensando bien. Entonces, sí hubo la voluntad política, pero aparentemente no hubo, digamos, la convocatoria especialistas como correspondía para sumar esfuerzos por la educación. ¿Puede ser eso? Eso y además también el compromiso de los recursos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una corrida importante de asignación de recursos que arranca a mediados del segundo gobierno, Alan García, estamos hablando de 2007, 2008, en que comenzamos a ver una curva ascendente de asignación de recursos al sector de educación y que cuando llega el presidente Humala da un salto significativo. O sea, pasamos de 9.900 millones de soles al sector de educación al inicio del gobierno de Ollantumala y se va el gobierno de Ollantumala con cerca de 20.000. O sea, hay un salto de 10.000, 11.000 millones de soles en 5 años y que de allí, digamos, en el año 2016-2017 pasamos de 20.000 a lo que tenemos ahora de cerca de 35.000. Entonces, esa multiplicación en los últimos 10 años ha generado la sensación de que el Perú, en el ámbito educativo, estaba logrando cambios importantes en educación. Y mira la diferencia que hago, Rolando, perdón, Rodolfo, entre cambio y reforma. Porque la reforma tiene un contenido político de yo lo estoy haciendo. Pero lo que necesita el sistema es cambio, que salte las personas, los ministros, los presidentes y el tiempo de 5 años limitado que puede tener a su cargo una administración específica. Correcto. Entonces, sí. Termine, termine. Entonces, lo que nosotros hemos vivido los últimos 12 años, estamos en el 2022, desde el 2010 hasta ahora, ha sido la percepción de que estamos transformando el sistema educativo. Pero esa transformación requiere una constancia de equipos, de visiones y de personas que por la bulla política de los últimos 7 años en particular, el sector de educación se ha visto profundamente golpeado, al punto que hoy día tenemos, en menos de 6 años, tenemos 11 ministros de educación. Entonces, a pesar de que le pongas recursos y salgas con el discurso, digamos, político de la reforma educativa, lo que necesita el sistema es cambio y el cambio tiene que tener continuidad. Y la continuidad te lo dan los equipos, te lo da también el recurso. Pero si tú le das recursos a un equipo que cambia cada 6 meses, no vas a poder ejecutarlo. Es tan simple como eso. Y nos queremos cegar los ojos y ahora hablar de la infraestructura educativa cuando nosotros sabemos el problema de infraestructura educativa en el país tiene 60 años. Correcto. Pero hablando de los recursos, ¿cómo nos va en el presupuesto para la educación a nosotros, sin ánimo de hacer comparaciones odiosas, y cómo le va, por ejemplo, a Chile, a Colombia, a Argentina, a Estados Unidos? ¿Cómo manejan los presupuestos anuales? Entonces, a ver, en el Perú nosotros hemos llegado a tener una inversión por alumno, digamos, precio promedio, ¿no? Porque en los promedios se esconden bastantes desigualdades, pero usando un estándar, precio promedio en el Perú hemos llegado a gastar 1.200 dólares por estudiante al año. Chile, por ejemplo, gasta 3.500, Brasil 5.000. Entonces, claramente estamos retrasados en la asignación. Lo que pasa es que ahora va a ser más complicado al regreso de la pandemia. ¿Por qué? Porque antes la torta, si quieres, del recurso al sector de educación público se repartía entre menos estudiantes. ¿Por qué? Porque en el sector público había 6 millones de estudiantes. Hablo de cifras de pandemia. Claro. Cuando regresamos a este regreso a clases, al haber el problema económico, hay un buen grupo de estudiantes que es más o menos unos 700.000 estudiantes que han pasado de la privada a la pública que van a hacer que esa torta sea más chiquita, pues. Porque ahora tenemos que repartir la misma torta con más estudiantes. Entonces, pero de alguna manera, digamos, la discusión, digamos, que es la odiosa comparación, nos deja por detrás. Pero, en realidad, lo que nosotros tenemos que tener, y eso todavía no hay, y en parte tiene que ver por la crisis de la gestión dentro del Ministerio de Educación, de que hay tanto cambio en los últimos 7 años. Pero también porque, digamos, los mecanismos de funcionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas no permiten que eso suceda, es que nosotros deberíamos saber cuánto gasta el Estado peruano en un estudiante en Puno, que es un costo distinto a un estudiante en el centro de Lima, o en Putis, o en la Sierra de la Libertad. Nosotros ahora estamos asumiendo que es un mismo gasto para todos, y ese es un problema serio. Señor Neira, tengo una última interrogante para usted, pero me piden una brevísima pausa. ¿Le parece? Un ratito regresamos. Sí, claro que sí. Volvemos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial, podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito. Consulta el estado de tu cuenta individual. Accede al estado de tus créditos. Actualiza tus datos. Accede al servicio de asesoría legal y gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Muy bien. Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con Paul Neira, Educador y Director General de The Learning Factor. Bueno, señor Neira, ¿qué cree usted, especulando lógicamente, qué cree usted que puede estar pasando que no se terminan de actualizar los protocolos de tal forma que los niños cuando van al colegio deben seguir respetando el metro de distancia cuando vemos situaciones como, por ejemplo, el Perú-Paraguay en el Nacional, solo para mencionar un caso? ¿Qué puede estar sucediendo? No tengo ninguna explicación, porque cualquiera que te dé sería un absurdo, porque literalmente la posición de no abrir el aforo al 100% no tiene ni razonabilidad, ni sustento científico, ni sustento práctico, porque todos los países han abierto al 100%, o sea, en realidad, exijo explicaciones y no las tenemos. no se entiende la verdad la razón. Es que ni siquiera por una razón política que podría ser la, en última instancia, la que termine de explicar esta posición tan cerrada, ni siquiera, porque estás, digamos, tomando una decisión que atenta contra el derecho a la educación de los estudiantes, que es para lo cual tú tienes que gobernar, o sea, para las personas. Lucio Castro se aventuró a decir que puede ser porque los niños no están vacunados como quisiéramos, todos no están vacunados. No, en ningún lugar del mundo han exigido, digamos, la vacunación para niños o adolescentes para poder abrir los colegios. Ni siquiera en el Perú, ojo, ni siquiera en el Perú lo han dicho abiertamente, pero, de nuevo, no hay ninguna razón médica, ninguna razón científica, ninguna razón práctica, ninguna razón política. Porque uno se mire en el espejo de otros países y eso no existe, esa decisión no existe y esa lógica, la verdad, que es profundamente permisiva, o sea, muy perniciosa, muy, que golpea mucho el derecho a la educación de las personas. Ahora... Estamos viviendo en un estado en el cual los derechos no se están respetando. Lo otro es que hay colegios, sea públicos o privados, donde los chicos van todos los días, de repente hasta las 11 y 30, en algunos casos hasta la 1 o 1 y 45, pero hay casos en los colegios públicos, no en todos, donde, por ejemplo, para mencionar un caso, el emblemático Colegio Alfonso Ugarte que está aquí en San Isidro, los chicos van o tres o dos veces a la semana. Sí, o sea, es que lo que pasa es que, mira, y eso es lo que yo ayer, el día de ayer, compartía en un evento académico con un grupo de personas, digamos, al Perú le ha costado muchísimo en los últimos 10 o 2, no, en los últimos 15 años, más o menos, poder pasar de un sistema educativo donde teníamos en primaria 600 horas de clase al año y en secundaria casi raspábamos un poquito en 900 a poner, a alinearnos con el estándar internacional que en primaria son 900 horas, en secundaria son 1.200. Pero con esta medida, que es irracional a todas luces, estamos regresando a un esquema en el cual los estudiantes van a tener ni siquiera lo que teníamos hace 15 años que eran 600 horas, van a tener la mitad. Entonces, o sea, por donde lo mires, no tiene sentido, no tiene soporte, no tiene razonabilidad, no tiene lógica y quizás entonces la única explicación y pensando, dando una vuelta más, reflexionando sobre tu pregunta, es el temor. Es el temor. El miedo, sí, 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 tiene razón. O sea, quizás esa sería una explicación, sería el temor a que los reposibilicen de algo, a que, digamos, las personas que consumimos el servicio educativo que nos ofrece tanto el Estado como, digamos, los actores privados, nos volteemos y levantemos la mano como exigencia adicional, digamos, de que no están dando lo que supuestamente tienen que darnos. Ahora, podría ser el temor u otra la razón por la cual casi, yo sé que es otro contexto, pero casi parecido está pasando en las universidades, fundamentalmente en las privadas. El caso de la católica, una cachimba va un día solamente de la semana y cada 15 días a ser presencial por dos horas y todo lo demás es virtual. Llega la semana siguiente y solamente es virtual. A la siguiente semana, sí, otra vez, el martes, dos horas presencial. ¿Cómo se puede leer eso? A ver, lo que pasa es que ahí lo que está claramente faltando, digamos, una primera reacción ante esta evidencia que me pone, digamos, es que lo que está faltando es el rol de supervisión de la SUNED. O sea, la SUNED debería enviar a sus equipos, y tiene un montón de gente la SUNED, en la SUNED solamente hay 600 funcionarios, debería enviarlos a hacer visitas inopinadas para poder comprobar si efectivamente la estrategia o la modalidad de semipresencialidad se está cumpliendo o no, porque según lo que tú me refieres, efectivamente, hay un descalce entre la modalidad declarada de semipresencialidad y lo que están recibiendo realmente los estudiantes. Esa es una primera cosa. La segunda tiene que ver con que hay normas que tienen que ser revisadas. Por ejemplo, la 015 del Ministerio de Educación, la 024 de la SUNED y la 023 de Presidencia del Consejo de Ministros que están imposibilitando la posibilidad para la redundancia de que haya un mayor aforo y una mayor capacidad de semipresencialidad ofrecida por particularmente las universidades públicas. ¿Y a qué me refiero? Este 023 del 2020 es una norma de Presidencia del Consejo de Ministros que extiende hasta el 31 de diciembre del 2022 el trabajo remoto. Entonces, ¿cómo hace una universidad para voltearse frente a un trabajador público para decirle tienes que venir a Presidencialidad para poder atender a sus alumnos? Y se dice, mira, yo tengo acá un documento que refrenda que está por encima de lo que puede decir un rector o el área de administración de una universidad que dice que yo puedo trabajar a distancia. Y es más, yo haciendo ejercicio legal me quedo en mi casa. Entonces, si te das cuenta es un entrampamiento de incapacidad de visión de la gestión actual. Esto no es mío. Esto no es mío. Esto lo dijo un miembro de uno de los colectivos que ya existen a propósito del problema de las universidades privadas. Él decía, efectivamente, tienen todo el 22, el 2022 para la virtualidad según lo que les dictó el gobierno. Pero dicen, seguramente además a partir de eso han recibido más alumnado. Y cuando hablan de la presencialidad ya no podrían regresar a la presencialidad porque rebasarían los salones. ¿Usted cree que podría haber algo de eso también? A ver, digamos, ese escenario claramente, digamos, se configuraría en la lógica un ingreso libre que es la intención del gobierno de echarlo a andar y que claramente, digamos, sería un problema mayúsculo. ¿No? Yo no estoy tan seguro de que ese razonamiento aplicado a las universidades privadas esté funcionando. ¿Por qué? Porque en el Ministerio, tanto en el Ministerio de Educación como en la SUNEDU hay un censo que es mandatorio, obligatorio y sancionable de no cumplir en la cual tú tienes que mandar los procesos de matrícula. Claro. Entonces, digamos, eso no debe estar sucediendo. Hay un control, hay un control. La universidad no puede hacer lo que quiere en ese aspecto. Hay un control. Hay un cruce, hay un cruce porque, digamos, cuando tú tienes una cantidad de carrera autorizada por las UNEDU, se te autoriza por una cantidad determinada de estudiantes que está atada a la cantidad de infraestructura que tienes de salón. O sea, los metros cuadrados de los salones tienen una correlación con el número de estudiantes y eso tiene que ver con la autorización que te da. Entonces, hay un equilibrio ahí que no se está rompiendo. Correcto. Entonces, el tema es que de repente se tienen que actualizar los protocolos. Se tienen que actualizar los protocolos, se tienen que tener normas mucho más claras y derogar algunas otras que faculten el proceso de apertura de clases que no se está dando como debería darse a nivel de educación superior y yo diría no solo universitaria sino también técnica. También, claro, por supuesto. Muy bien, señor Neira, ha sido muy amable y gracias por su paciencia y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti por la invitación y un placer estar hablando contigo. Muy gentil. Ha sido Paul Neira, educador y director general de The Learning Factor.